¡Alto, de madre grande, que estará a tus pies, que estará a tus pies! ¡Y aquí, dígale, y aquí permaneceré! ¡Y aquí permaneceré! ¡Y aquí, dígale, y aquí permaneceré! ¡A los pies de Cristo! ¡No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies! ¡No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies! ¡No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies! ¡No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies! ¡No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies! ¡No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies! ¡No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies! Más grande que es para tus pies, que es para tus pies, no hay lugar para estar con el mundo más grande que es para tus pies. Más grande que es para tus pies, que es para tus pies, que es para tus pies. Más grande que es para tus pies.